¿Te has preguntado si estaremos cerca de perder esa valiosa megadiversidad que tenemos en nuestro planeta? Acompáñanos en nuestra sección Webinar Artrópodos en la Ciencia, en donde el investigador Pedro Cardoso va a responder esa pregunta. Mi nombre es Julio Nómez y esto es Artropoda TV. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver cómo eso va. Aquí un portugués en Finlandia intentando hablar un poco de español. Por veces no es fácil. Pero a ver cómo va. Mi charla es acerca de un posible apocalipsis ecológico. No, no está funcionando. ¿Por qué? No. No, no está cambiando. No. Sí, profesor, está cambiando. Ah, ok. Es que no estoy viendo. Bueno, mi charla es acerca de un posible apocalipsis ecológico, ¿no? Que durante los últimos tres, cuatro años se está hablando muchísimo de lo que está pasando con los insectos. Y la respuesta corta, si hay un apocalipsis ecológico, es que sí. Sí, sí lo hay, pero es un poco más complejo que eso, ¿no? Y la respuesta larga es quizá. Hay un montón de pequeñas variaciones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de eso, de lo apocalipsis ecológico y la extinción de los insectos. El IPB, es el Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, ha lanzado un informe el año pasado, hace un año, donde han reunido toda la información que teníamos del estado de la biodiversidad a nivel mundial. Y tenían cuatro mensajes clave, que la naturaleza y las contribuciones vitales a la humanidad, la humanidad en conjunto abarcan la biodiversidad y las funciones y servicios de los ecosistemas, se están deteriorando. Y estos, los factores que causan esa deterioración, se han acelerado en los últimos 50 años. Y tenemos que hacer mucho más de lo que se está haciendo para conseguir cambiar la situación actual. Y sí que se puede, la naturaleza se puede conservar, puede ser restaurada, hay hipótesis de sostenibilidad, pero hay que hacer un esfuerzo muy, muy urgente. Unos cálculos muy, bueno, relativamente sencillos, basados en los números de la OCEAN, nos dicen que una en cada cuatro especies están en riesgo de extinción. Para los insectos, para las arañas, para otros artrópoles no se tienen muchos datos. Pero para los grupos que están bien conocidos, esto es más o menos lo que pasa. Y las principales razones son, primero, la destrucción del hábitat. Es, tal vez, una de las principales causas, la más obvia, y la que toda la gente se acuerda como primera, primera causa de extinción de especies. Pero también el cambio climático, cada vez más actual y acelerando. La contaminación, también muy importante. Claro, las especies invasivas en algunas circunstancias, por ejemplo, en islas, es muy, muy importante. La caza o la sobrepesca, que muchas veces no es tan importante para nuestros grupos de artrópodos, pero también lo hay, ¿no? Para muchas tarántulas, para muchas mariposas. Y la verdad es que se sabe mucho, mucho poco de lo que pasa con los artrópodos. El cambio es posible, pero no estamos muy seguros de cómo hacerlo, porque también no tenemos mucha información de la mayoría de los organismos, que son los insectos y son otros artrópodos, son los arácnidos y otros grupos relacionados. Hace tres años, ni siquiera, ha salido este paper con datos de Alemania, que ha cuantificado la disminución de la biomasa de insectos voladores en algunas áreas protegidas de Alemania. Y han llegado a la conclusión que en 27 años, por medio, la biomasa está ahora como que es 75% menos que cuando ha empezado todo ese trabajo de monitoreo. Esto ha llamado la atención de toda la gente, ¿no? No solamente de nosotros que trabajamos con esos organismos, pero ha sido un estudio que ha llegado al público en general. Pero fue solamente el primero trabajo que ha abordado esa temática. Y por eso, recientemente hemos publicado ese aviso, donde hemos intentado sintetizar lo que se sabe acerca de la desaparición de los insectos y cómo puede que componentes de los ecosistemas puedan ser afectados. Ahí hemos hablado de los cinco factores que también el IPBS habla, pero también algo muy importante para los artrópodos, la ecoextinción, que será un factor muy, muy, muy crítico para muchos grupos. Y hemos también hablado de las consecuencias que con la extinción de los insectos, en este caso, se pierde abundancia de biomasa, que es lo que está siendo más estudiado, pero también se están perdiendo diferencias en el espacio y en el tiempo. Cada vez las comunidades son más iguales, porque las especies raras se extinguen, las especies más comunes pueden ser cada vez más dominantes, y por eso las diferencias disminuyen. Se pierden algunas ramas del árbol filogenético. Se pierde también, muy crítico, diversidad funcional, y con eso también muchas networks y todo eso va a hacer que los servicios de los ecosistemas puedan ser afectados. Eso fue un aviso. Pero la verdad es que lo que sabemos es muy, muy puntual, en el espacio al menos es muy puntual. También ha sido muy, muy conocido, incluso por el público en general, este trabajo de Santos Bayo, que ha hablado del 40% de los insectos que están amenazados. Pero la verdad es que cuando se ve aquí los estudios que no han incluido, son solamente de Estados Unidos, pero la mayoría de Europa, muy pocos de fuera de esta región. Y la mayoría de esos que están fuera de Europa o Estados Unidos son con abejas. Por eso la verdad es que estos números no son correctos. Sí que los insectos seguro que están disminuyendo, pero no estamos seguros de dónde o cuál es el porcentaje de especies que están realmente en peligro. Eso es algo que aún no es posible cuantificar. Hace uno o dos meses, algo así también, un nuevo estudio también, un análisis muy grande con nuevos datos, pero incluso ha salido en Science. Pero la verdad es que cuando se ven estos mapas, una vez más Europa y Estados Unidos y poco más. Y eso es un problema. No sabemos lo que pasa en los trópicos, no sabemos lo que pasa también en otras regiones que podrán ser críticas para entender lo que pasa a nivel global. Estos autores han llegado a algunos números, creo que hay una disminución en la diversidad terrestre, un aumento en la diversidad de dulce acuícola, pero es muy, muy, una vez más, es muy, muy parcial. Bueno, este trabajo también no dice mucho de nuevo, porque no están faltando datos. Y por ahora no tenemos muchos datos, pero hemos ahora realizado una encuesta a nivel global, a cerca de 500 entomólogos a nivel mundial de todas las regiones. ¿Cuáles serían los factores más críticos para la extinción de los insectos, para la disminución de sus poblaciones? Esto es solamente expert opinion y eso seguramente tendrá problemas. Muchas veces nosotros mismos que seamos expertos tenemos una visión un poco con un bias, si es gada de la realidad. Pero esos son los mejores datos muchas veces que tenemos. Y de acuerdo con los expertos, la agricultura, los cambios climáticos, la policía, la contaminación y el desarrollo de las zonas residenciales, comerciales, aparentemente son los más importantes en todas las regiones del mundo. Al menos eso es lo que los expertos nos están diciendo. Ese es un trabajo que estamos ahora finalizando, debemos someterlo en dos semanas o algo así. La ventaja de eso es que, bueno, tiene el problema que es una experta opinión, tiene la ventaja que tenemos buenos datos de prácticamente todos los puntos del mundo, incluso como han colaborado unos 150 expertos de América del Sur. Además de preguntar cuáles serían las principales amenazas, también teníamos nos preguntando cuáles serían las soluciones para esas amenazas. Y las soluciones que son más frecuentes, dichas por los expertos, son el management y la protección de áreas protegidas, y el manejo de las áreas naturales, además de la educación y también la legislación. Eso es como que va de encuentro, lo que sabemos, Neke, para conservar las especies de insectos, lo más importante que es tener hábitat, que sea lo más intacto posible, o que permita la sobrevivencia de una comunidad con lo más cercana posible a la original. Es verdad que eso aún sabemos mucho poco, pero estas soluciones, bueno, hay un montón de soluciones que sabemos que resultan en casos muy concretos y que pueden ser aplicadas por todo el mundo. Y esas soluciones, aunque no sean aplicadas a nivel global, podrán ser en el futuro. Vamos a ver, y muchas de ellas están ahora, bueno, han sido descritas y están ganando fuerza y sabemos que pueden ser buenos puntos de partida para el futuro, para evitar más extinciones. Pero es muy importante también tener buenos datos, ¿no? No estamos un poco jugando con nuestra opinión, lo que sabemos, pero una vez más es posible que muchos de nosotros estamos ciesgados. De ahí que hemos también propuesto una forma, es una propuesta global de tener unos métodos estandardizados para hacer el monitoreo de las especies. Es algo que será seguramente muy ambicioso, tenemos planes para empezarlo, para al menos tener un plan que sea sencillo de aplicar a nivel global, pero eso es solamente, para ahora son solamente ideas muy, bueno, muy tempranas, muy en el inicio de todo el proceso. Hay también datos que se pueden usar, que ya están disponibles, que se fueran bien explorados para ver qué tipo de datos podremos usar para ver lo que pasa con las poblaciones de insectos a nivel global. Y estas bases de datos están creciendo, se están expandiendo constantemente. Es posible que ahí haya datos muy preciosos para responder a todas esas preguntas. Por ahora aún no fue posible, pero es algo que estamos estudiando a ver si se pueden usar esas bases de datos existentes para responder a este tipo de preguntas. También otras bases de datos, como esta biotime, que también tiene datos, pero en este caso de time series, de poblaciones o de comunidades que han sido monitoreadas durante largos años. tienen mucho, mucho pocos artrópodos. Bueno, eso es casi una inefectibilidad en esos estudios que, bueno, tenemos un 90% de vertebrados y mucho poco de artrópodos en todo eso. Pero se están expandiendo las bases de datos y es posible que en el futuro sea posible también tener algo de útil en este tipo de, en estas, bueno, conseguir sacar datos preciosos aquí en esta base. Bueno, entonces, ¿estamos cerca de un apocalipsis ecológico o no? Bueno, posiblemente sí, pero faltan estudios, ¿no? Sabemos que muchas especies sí que están en extinción. Sabemos que muchas poblaciones que están en declínio, pero no sabemos, no tenemos una idea muy precisa de los padrones espaciales, no tenemos una idea muy precisa de cuán fuertes son los declínios. Es algo que está faltando. Tenemos entonces que explorar todos los datos existentes y no solamente tener nuevos datos para ver qué especies están en peligro de extinción. ¿Qué puede suceder si hay especies que pueden llevar a consecuencias más gravosas que otras especies? ¿Cuáles son las más críticas, que tienen funciones más críticas? ¿Cuáles son las consecuencias para la humanidad, no? Ahora es muy común se hablar incluso de hambre generalizada y todo eso si perdemos los polinizadores. ¿Cuáles son las consecuencias para los humanos y qué alternativas existen para nuestras acciones, no? ¿Qué tipo de acciones deberíamos incentivar para conseguir trabar o parar ese declínio de muchas especies? Y termino con esa frase que es muy usada para cuando queremos criticar los economistas, ¿no? Anyone who believes exponential growth can go on forever. In the finite world is either madman or an economist. Por eso cada vez se habla más que ese crecimiento constante a nivel global no es posible. hay que pensar de nuevo en nuestro modo de vida y pensar que el futuro no es el crecimiento ilimitado. Es usar cada vez con más racionalidad, cada vez mejor los recursos muy finitos que tenemos. Bueno, y fue eso. Espero que hayan comprendido todo. Pero muchas gracias una vez más. Y si quieren contactarnos, ahí está. Por favor. Si tienes alguna pregunta, no olvides dejarla en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Para más videos, no olvides suscribirte a nuestro canal y en redes sociales nos vas a encontrar como Artropoda TV. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!